El fin de todas las producciones que hicimos en todas las escenas fue la ofrenda que hicimos a la May Manjá. Tenemos un gran deseo de ser padres y le hicimos nuestro ofrenda y nuestro pedido de que nos traiga nuestro hijo que tanto queremos. Y se armó un clima muy lindo porque toda la gente de la producción quedó como un silencio hermoso porque nos emocionamos todos bastante y fue algo hermoso. Y creo que todos pedimos un deseo así que ahí todo el equipo de gente que estaba con nosotros más allá de compartir ese deseo cada uno pidió el suyo y se generó como una cosa muy emotiva. Y terminamos todos un poquito llorando pero de emoción.